Estoy aquí pensando en todo No temas de hacerlo No te va a salir bien So this time I can move from the same far away So this time I can move from the same far away So this time I can move from the same far away No te estaba mintiendo Ahora vete con él Si no lo quieres ver no lo veas Si no me quieres ver no me creas De esta forma me haces pensar en ti So this time I can move from the same far away So this time I can move from the same far away Eso yo no lo pensaba No se como puedes hacerme esto a mi No te mereces nada De verdad yo siento que te hayas quedado sin mi So this time I can move from the same far away So this time I can move from the same far away So this time I can move from the same far away ¡Suscríbete al canal!